Un informe hecho por la consultora Giacobbe y asociados revela que el 40% de los argentinos respetaría si el gobierno dictamina volver a fase 1. Al menos esa es la información que nos llegó a Telpin TV de una encuesta de opinión pública en donde podemos apreciar en el gráfico que un 41,9% acataría la decisión del gobierno. Mientras tanto, un 38,8% no respetaría la hipotética decisión de Alberto Fernández y un 19,1% no sabe, no contesta. Otro de los interrogantes de esta encuesta tiene que ver con cuáles de estos sectores de la actividad deberían estar abiertos o cerrados. Le preguntaron a la gente y el 75% de los argentinos encuestados votó a favor de mantener abiertos los parques y las plazas y también la gastronomía, uno de los rubros en los cuales los propietarios más tuvieron que utilizar el ingenio para poder seguir trabajando al menos con la modalidad take away. Las escuelas, claro, un 67,9% de los argentinos, ahí podemos ver el gráfico en color verde, vota a favor de que las escuelas estén abiertas, en tanto que un 28,1% vota por mantener las clases virtuales. Vaya particularidad, un 84% de los argentinos está en contra de que estén abiertos en contexto de pandemia los casinos y los bingos y un 56% las iglesias y los templos. El último interrogante, más allá de su opinión personal, ¿qué opinan sus hijos respecto de la escuela? Bueno, los chicos en un 47% quieren tener clases presenciales, en un 16% quieren tener clases virtuales y en un 32,3% de los encuestados no respondieron porque no tienen hijos. Este es el informe entonces de la encuesta de opinión pública de Giacobbe y asociados en el contexto de la pandemia de coronavirus en este comienzo del mes de mayo.